Hoy que nos estamos transportándose en abusetas, en el bus, en el taxi, en el carro propio o personal, es muy difícil, casi imposible mantener los dos metros de distancia, que es lo que nos pide la norma para evitar contagio. Pero se puede simular estos dos metros el momento en que se crea algunas normas de seguridad en el bus, en la buceta escolar que usted se transporta, en el taxi o en su carro. Y queremos hoy mostrar algunos elementos de bioseguridad mientras usted está en su carro y se va transportando. Vamos a ver algunos elementos. Recuerdan ustedes que hace algún tiempo este video se hizo famoso de dos personas, creo que son de Japón o China, donde están conversando y ellos dijeron, y ahí se descubrió que este virus en esas pequeñas partículas que estamos viendo ahí, se pueden transportar de un lugar a otro tan solo conversando o respirando. La idea es que estas partículas en el carro no se queden flotando como ven ustedes ahí, sino que salgan disparadas. Cuando realmente se abre la ventana o se ve algún lugar donde puede entrar aire, miren las partículas, digamos que en el carro están flotando cuando usted tiene los vidrios cerrados, pero cuando usted abre las ventanas, miren lo que pasa inmediatamente con esas partículas que llevan miles y millones de virus. salen disparadas, es decir, podemos tener algunos elementos en el carro que nos van a ayudar. Vamos para acá, a ver, vamos viendo algunas cosas. Miren, ahí estamos viendo. Una de las primeras cosas que usted debe hacer en su carro es abrir las ventanas, si es posible, la ventana del chofer y la contralateral de atrás, o abrir ventanas delanteras de este lado y ventanas traseras de este lado. Ahora, si puede abrir la mayoría, dele, pero la idea es que circule el aire en el carro, como estamos viendo ahí. En ese carro, en cambio, estamos viendo que el chofer o la persona que maneja tiene bajada la ventana de su lado y miren la parte de atrás, tiene abierta la ventana. La idea es que circule el aire. Cuando el aire circula de esa manera, es una especie de simular que estemos separados de estos dos metros porque el aire está circulando y no se queda dando vuelta a esas partículas que respiramos o cuando hablamos. ¿Tenemos claros hasta ahí? Perfecto. Otro elemento que quiero que ustedes lo consideren y lo tomen muy en cuenta, miren, ¿ustedes ven ese botón en el carro? ¿Se han visto? Es un botón que tiene la forma de un carro con una flecha como en U. Ustedes pueden, o como en U invertida que está hecho o está en lado horizontal. Es una flechita, ¿sí? Ese botoncito que ustedes están viendo ahí sirve para cuando usted prende la calefacción o en este tiempo el aire acondicionado, usted puede hacer que salga con más fuerza el aire acondicionado cuando usted le tiene ese botón prendido. Es decir, al momento que usted tiene el botón prendido, quiere decir que el aire está, como están viendo ahí, está circulando el mismo aire en la cabina. Oigan, y en este tiempo, con ventanas cerradas, respirando virus, recirculando el virus, es una forma fácil que usted se puede contagiar. Entonces, mire, ahí está recirculando el aire y está prendido ese botoncito. ¿Cuál es la idea que le damos ahora? Si usted está en su carro, desbloquee el botón, miren, ahí está desbloqueando, le desbloqueó, le apagó y miren, en cambio, ¿qué es lo que pasa? El aire entra y sale y obviamente usted debe estar en las ventanas. Es decir, entra aire por unas rejillas que ya vamos a ver y salen, no se queda circulando el aire. Ahora, si ustedes pueden ver todos los carros en el parabrisas, abajo del parabrisas tiene esas rejillas que usted está viendo ahí. ¿Ves esas rejillas? Esas rejillas son las rejillas que hacen que entre el aire a la cabina. Mantenga en su taxi, en su carro, en su bus, en su buseta, esa especie de ventoleras o esa especie de mascarilla que está ahí con huequitos limpia. Porque eso va a ser que permita que entre el aire, el aire de afuera, y mantener las ventanas abiertas para que recircule el aire. Ahora, miren, vamos a hacer una cosa. Ahí está conectado el botón, es decir, el aire está recirculando dentro del carro. Y si ponemos las hojas, miren cómo se caen, no se quedan pegadas. Ahora vamos de nuevo a la cabina, desbloqueamos ese botón del carro, y ahora vamos a poner unas hojas sobre las rejillas. Y miren cómo se quedan pegadas. Quiere decir que el carro lo que hace es absorbe el aire de afuera, entra a la cabina aire nuevo, y si usted abre las ventanas, sale ese aire. Y eso va a evitar de una manera muy importante que usted realmente entre y se produzca un contagio bastante, bastante, bastante fuerte. Ahora, ¿qué más? En su carro tenga su alcohol, de ley. Antes de subir cualquier persona ajena a su carro, póngase alcohol y que la mascarilla esté bien puesta. Así. No aquí, no así, sino bien puesta. Tenga mascarillas como usted ve ahí, en el carro, en la parte de la guantera, tenga mascarillas, tenga mascarillas en su oficina, tenga mascarillas en todo lado. Usted debe exigir a la gente que sube a su carro que esté bien puesta las mascarillas y antes de subir que se pongan alcohol en las manos. Uno. Segundo, la persona que sube al carro, pídele por favor que baje las ventanas para que recircule el aire. El problema de estar sentados juntos no es tanto sentados juntos, sino que el aire esté ahí mismo respirando y sobre todo los vidrios empañados. Significa que el aire está metido. Y esa es una forma en la que nos podemos defectar. Entonces, limpie bien esas rejillas que están viendo ahí. Acuérdese de ese botoncito, haga la prueba ahora que es domingo, va a salir un rato y vea si está limpio las rejillas o no. Si prende el aire condicionado, trate de desbloquear esto para que entre aire y abrir las ventanas. Póngale fuerte para que sienta el frío si es que quiere realmente afrir la cabina. Pero en este tiempo no es bueno tener todas las ventanas cerradas. Espero que con esto hayamos aprendido a transportarnos de una manera sana y con la seguridad de que a pesar de estar sentados casi cerca de hombro a hombro con otra persona, no tenga o baje al mínimo la posibilidad de infectar. Ya volvemos luego de una pausa aquí en Hací Nuevo Estilo de Día.